¡Oh, vaya! Te llamo luego, hermano. Marc Anthony es un músico excelente. Un buen cantante, y lo que es más importante, es un gran amigo mío. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dame un abrazo! Es uno de los mejores cantantes latinos que hay, pero ¿saben qué? Marc creció en Harlem del Este, y nunca se olvidó de sus raíces. Lo conocí cuando me mudé a Miami, y nos hicimos amigos. Te tengo una sorpresa. ¿Bien? ¿Listo? Estoy listo. Lo que quiere Marc es que una limusina pueda verse como un avión privado. Así que le daré una furgoneta. No, no estoy bromeando. Tengo una. Mercedes-Benz Metris. La furgoneta de Mercedes-Benz. Tiene un motor de dos litros con triple carga y transmisión automática de siete marchas. Nosotros viajamos mucho todo el tiempo, así que buscamos santuarios, ya sea en el avión, o el autobús, así que se trata de dónde te sentirás más como en casa cuando estás lejos. Lo único que Marc Anthony pidió es que esto se parezca a la parte interior de su avión. maximizar el espacio interno al máximo, dos asientos, una consola central y dos iPads que emerjan a ambos lados. Esos serán los iPads que usará para controlar todo lo que hay. Ok. Las mesas saldrán de acá. Sí. Él presionará el botón y la mesa saldrá de ambos lados. Sale de ambos lados. Ok. Entiendo. No hay problema. Puedes resolverlo, es fácil para ti. Sí, es fácil para mí, no hay problema. En el frente, la pantalla grande. Bien. La más grande que entre ahí. Ok. Intercomunicador para poder hablar con el conductor. Cuatro cámaras a los lados, al frente y atrás. Muy bien. Empecemos a desarmar esta cosa. ¡Oh, sí! Sí. Estos autos son familiares. Entran hasta siete personas. No es elegante, sino práctico. Así que ahora todo tiene que irse, solo quedará el metal. Junior desarma el Metris para que esté listo cuando llegue al kit de carrocería. Fabián es el rey de los interiores personalizados. Mide todo al milímetro y vuelve a medirlo. Fabián usa el techo y el piso de fábrica como guía para los nuevos. Y luego corta el piso nuevo. Muy bien. Ok. Arriba. Arriba. Acá arriba. Cuidado al colocarlo. Bien. Casi. Como un guante. Mira los cortes. ¡Guau! Mira cada corte. Los veo acá. ¿Eh? Como un guante. Como un guante. Vamos. Como un guante. Dilo otra vez. Como un guante, viejo. Estamos cableando. El proceso de cableado empezó. Es mucho trabajo. Empieza con algo pequeño. Ahora estoy haciendo cosas básicas, como poner los cables en las puertas. Estos cables controlarán las cortinas. Eso es. Hay que seguir el cableado de fábrica y esperar que haya lugar para todos los cables. Ya está. Ahora solo queda esperar los componentes. Los vamos a montar y haremos el cableado. Por ahora, es todo. Pusimos estos paneles acá. No están montados todavía. Perfecto. Así que mediremos todo muy bien y lo centraremos en el vehículo. Perfecto. Cuando montemos esto, será la consola central. Ok. Perfecto. Bien. Sí. Guau. Bien. Quitamos las ruedas de 17 pulgadas de fábrica y las reemplazamos por un set de cuatro ruedas a bolsa de 20. Mientras tanto, David terminó los asientos reclinables. Parece que con estos paneles no va a entrar. Perfecto. Oye, ¿te ves cómodo? Soy Marc Anthony. ¿Te sientes Marc Anthony? ¿Cantarás? Bueno, chicos. Quiero que veas el frente primero. Este es el mismo auto. Y esa mierda se enciende. Magnus. El kit completo. Parachoques delanteros. Faldones laterales. Y te puse un par de ruedas a bolsa. Parachoques trasero. No se parece nada como estaba antes. Ahora es elegante. ¿Listo para el interior? ¿Eh? El nuevo vehículo Magnus, edición personal de Marc Anthony. Siéntate, amigo. Oh, viejo. Haz lo tuyo. Fabián es un genio de los interiores. Precisión, detalle, es fantástico. James Bond, en tu cara. Es todo tuyo, amigo. ¿Sabes cuántas cervezas caben acá? ¿Qué? Sé cuántas cervezas caben acá. Y esto de acá te volverá aún más loco. Presiona ese botón. Presiona el otro. Es el único botón que presionarás en este auto. Solo haz que salga el iPad y controlarás todo. ¿Hasta los asientos? Todo, viejo. Es como un avión de tierra. Te sientes como en casa. No estoy en casa, pero me siento como si lo estuviera. Hizo que esté en casa, en cualquier lugar. Me encanta tener todo lo que tengo en casa, pero en mi avión de tierra. Me encanta tener todo lo que tengo en casa, pero en mi avión de tierra.